¡Suscríbete al canal! Sí, no, tengo dudas y tengo miedo. Hasta el momento 312 personas que ya forman parte de esta encuesta y uno que otro comentario también ya me estuve fijando, Juan Pablo. Vamos a leer eso hacia el final de nuestra encuesta. Les invitamos a que participen ya que queremos hacer de esto una cuestión interactiva. Pero ya lo saludamos a nuestro invitado. Es así. Vamos a la placa de presentación del bloque, señor director, por favor. Bien, los saludos al señor Harrison, el expresidente de la distribuidora La Policlínica Sociedad Anónima. Nuestro tema del día de almacenamiento y distribución de las vacunas contra la COVID-19. Bienvenido, señor Harrison. ¿Cómo le va? Buen día, José, Juan Pablo y a toda la gran audiencia del canal Cinco Días. Gracias, don Norman. Gracias, don Norman. Bueno, quiero empezar por definitivamente lo más importante que es la cuestión de la no liberación para que privados puedan traer la vacuna en cierta manera. Arranquemos por ahí. ¿Por qué esta mezquindad por parte del gobierno, diría yo a título personal, don Norman? Bueno, en realidad, Juan Pablo, los cinco laboratorios productores mundiales que están con vacunas disponibles hoy día, en realidad la producción de esos cinco laboratorios no alcanza todavía para cubrir la demanda y los contratos que han suscrito ellos con todos los gobiernos del mundo. Entonces, por ende, ellos tienen que cumplir primeros con los acuerdos anteriores y sobre todo con los gobiernos que han suscrito más tempranamente y posterior a eso el sector privado podría disponer una vez que exista disponibilidad de vacunas, Juan Pablo. Gracias, don Norman. No, te escuché bien la pregunta, Juan Pablo. Usted me cortó. La pregunta es si en algún momento existiera la posibilidad de una patente libre para poder hacer las vacunas. ¿Tendríamos nosotros capacidad con nuestras farmacéuticas para poder hacer la vacuna? Las vacunas, mira, nosotros manejamos vacunas hace 21 años. He conocido la planta de varios fabricantes de vacunas y lo que yo sí creo que es posible crear, fabricar un antígeno o los antígenos básicamente que son los componentes de una vacuna. Una inversión, lo que conlleva una inversión de fabricar vacunas, cultivar virus y todos los procedimientos, yo creo que estamos un poco lejos. Pero sí creo que con transferencia de tecnología, con acuerdos con las multinacionales, con los laboratorios fabricantes, con esa forma de poder trabajar. Yo creo que sí es posible fabricar antígenos y por qué no el día de mañana las mismas vacunas. Pero conlleva, hay que dar primeros pasos. Los primeros pasos son tener acuerdos con los laboratorios para transferencia de tecnología. Posterior a eso viene el segundo paso de fabricar antígenos, básicamente. Y el tercer paso sería la producción nacional de vacunas. Mecanismo COVAX todavía no tiene fecha de arriba a Paraguay, las dosis que le corresponde a Paraguay. Las dosis que por ahí llegaron en su primer lote, recordemos son 4.000, son de la Sputnik V, que es justamente un lote de lo que serían un millón de dosis, un acuerdo bilateral entre Rusia y Paraguay. Estas dosis ya están almacenadas en algún lugar, pero tengo entendido que la Policlínica, señor Harrison, se ofreció, estuvo ya conversando con las autoridades pertinentes para lo que sería el almacenamiento y distribución de lo que serían las dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Cómo está la cuestión? ¿Ya tienen respuesta? Una muy buena pregunta, José. Nosotros en la Policlínica, como te comenté anteriormente, manejamos vacunas de un laboratorio prestigioso hace exactamente 21 años. Todas las vacunas tradicionales, por así decir, que son de virus inactivado, generalmente llevan una cadena de frío de 2 a 8 grados. Nosotros manejamos la cadena de frío en Paraguay de 2 a 8 grados hace 20 años con todas las vacunas disponibles que existen en el Paraguay, básicamente. Siempre para el sector privado. Ahora bien, las nuevas vacunas de COVID-19, hay cuatro clases de vacunas. Una es la del vector viral, básicamente, que es la vacuna Sputnik y AstraZeneca. Eso es un vector viral, básicamente, que se inyecta al cuerpo una sustancia menos dañina para poder producir la proteína espiga del coronavirus. Entonces, esa tecnología requiere menos exposición al frío, porque es algo más común. Entonces, la segunda clase de vacunas es la del ARN, que ya es bastante más tecnológica. O sea, es un cambio sustancial en el modelo de fabricar vacunas. Eso ya es una tecnología que se cambia genéticamente y se produce la proteína espiga vía un cambio genético al mismo virus del coronavirus que se inyecta al cuerpo. Entonces, eso requiere, son dos vacunas que tienen esa, la moderna y la de Pfizer. Y esa tecnología requiere una cadena de frío de menos 20 grados y de menos 70 grados. Entonces, eso, la tercera categoría de vacunas es la del virus inactivado, que es el método tradicional, que es el virus muerto o inactivado o desactivado, que se inyecta al cuerpo y genera una respuesta inmunitaria. El tema es que ese método, la que tiene la vacuna china, la Sinovac, generó una respuesta del 51%. Sin embargo, las ARN generaron 94% y 95% de respuesta inmunitaria en todos los estudios. Y la cuarta clase de vacunas, que todavía no hay disponible, es en base a proteínas. Esa ya es una vacuna que está en fase 2. Tanto la Novavax como la de Sanofi es la que pensamos que en el segundo semestre de este año estarían disponibles. Entonces, esas son las cuatro clases que hay mundialmente de vacunas y unas requieren más y menos cadena de frío. Nosotros lo que hicimos en la policlínica desde hace siete meses, compramos y nos preparamos para adaptar nuestro centro logístico, comprando los ultrafreezer, los datalog, los dry ice y todos los insumos que se requieren para manejar la cadena de frío de menos 20 y menos 70. Eso implica un trabajo importante porque hay que validar el centro, hay que hacer las pruebas, hay que traer importaciones de los viales y medir la trazabilidad completa de toda la cadena de frío para mantener esa cadena de frío hasta que llegue a nuestro centro, almacenar en los ultrafreezer y posteriormente con los termovacs que hemos adquirido también que aguantan 240 horas, o sea, 10 días tenemos para transportar internamente en el Paraguay con los termovacs a menos 70 grados y también menos 20. Entonces hemos validado todos esos procesos y hemos llegado a la culminación de esos procesos y eso es lo que hemos mostrado la semana pasada a todo el cuerpo médico, también a la comunidad a través de ustedes, los periodistas, y hemos ofrecido el 17 de febrero, mediante una nota mediante al Ministerio de Salud Pública, usar toda nuestra capacidad logística, toda nuestra fractura, todo el conocimiento hemos puesto a disposición totalmente gratuita y sin costo. Yo creo que hoy es hora de sumar, hay que conseguir vacunas en el menor tiempo posible y procurar aplicar a toda la población en el menor tiempo posible también. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Recibieron alguna respuesta? Aún no hemos tenido ninguna respuesta en una charla que he tenido con el viceministro informal, pero no hemos tenido respuesta oficial a las notas que hemos cursado. Entiendo que han empezado hoy la campaña de vacunación, estarán capaz muy atarejados por ese motivo, o también cuando llegue el momento de la vacunación más masiva, porque hoy todavía es una vacunación con dos mil personas, dos mil cuerpos médicos todavía muy pocas. Perdón, Norma, esto es una cuestión terrible desde el punto de vista de pensar que incluso esta pequeña, este pequeño lote de vacunas pueda terminar descomponiéndose sin tomar los recados necesarios de esta cadena de frío que hace falta. ¿Dónde van a poner estas vacunas? Bueno, yo creo que ellos tienen los centros de almacenamiento. Desconozco el proceso interno mismo, pero bueno, tampoco qué tecnología usa. O sea, nosotros hemos básicamente seguido las instrucciones de este laboratorio prestigioso internacional, que nos ha dado un decálogo de todas las acciones que uno tiene que hacer, la tecnología que hay que tener para poder manejar. La vacuna que ha llegado es la vacuna Sputnik V, que es la vacuna que tiene, hay dos Sputnik, una que es a menos 18 grados y otra de 2 a 8. Ha llegado a la menos 18 grados. Entiendo que le escuché al ministro de la CEN, Joaquín Roa, que han instalado o van a instalar unos containers generados con generadores de menos 20 grados. Entiendo que esa es la técnica que utiliza o que va a utilizar el ministerio. Pero bueno, la técnica nuestra que nosotros estamos utilizando es la que seguimos el delineamiento de este laboratorio internacional, que nos marca básicamente cómo han validado todos los demás países. Entonces, nosotros seguimos esa técnica y hemos adquirido esa tecnología. Ahí me quiero detener un segundito, señor Harrison, para entender qué es lo que están ofreciendo a MEN del almacenamiento. También la cuestión logística en la cuestión de distribución. Ustedes tienen personal capacitado para el manejo de quizás las dosis que se puedan llegar a almacenar en lo que sería la policlínica. José, nosotros básicamente hemos ofrecido al ministerio la cadena completa, el almacenamiento, la custodia, la preparación de los pedidos, el envío a los centros. Contamos con cuatro centros logísticos en la policlínica, en Arjunción, Encarnación, Ciudad del Este y Caguazú. Tenemos una capacidad instalada para vacunas COVID con los ultrafísers de 480 mil dosis. Esa es la capacidad instalada que tenemos. Actualmente contamos con 240 mil y ampliaremos a fin de mes. La semana próxima va a llegar el segundo ultrafíser, con otras 240 mil para lo que es menos 20, menos 70. Y las cámaras de 2 a 8 grados que contamos, una cámara bastante amplia, que cuenta con una capacidad de 8 millones de dosis para lo que es rango de 2 a 8 grados. Entonces, y también hemos entrenado a 14 personas, 14 colaboradores de los 170 que contamos. Desde el mes de octubre han recibido capacitación y hemos recibido ya las certificaciones de los laboratorios que han hecho los cursos, los manejos, también hay que tener un plan de contingencia. Ese plan de contingencia que se llama recall en inglés es recoger del mercado. Si existe algún problema en la cadena de frío o algún inconveniente, tiene que estar validado ese proceso para recoger del mercado en 48 horas en todo el país. Entonces, no solamente hay que estar preparado para almacenar, entrenar al personal, comprar los ultrafísers, comprar los termovacs para mantener la cadena de frío hasta el centro de aplicación, pero también hay que tener un plan de contingencia. El plan de contingencia nosotros tenemos validado, teníamos validado de 2 a 8 grados, y hoy hemos ampliado a menos 20, a menos 70. Eso implica mucho esfuerzo de tiempo, dedicación y también capacitación. Y es lo que hemos hecho desde hace 7 meses, ¿verdad? Estamos, hemos culminado todos los procesos, estamos validados. Estamos en la primera línea como para poder recibir. Cuando exista disponibilidad de vacunas para el sector privado, estamos en primera línea, ya estamos preparados. Don Norman, habla de 7 meses de prepararse. Estamos en este proceso tan visto a nivel comunicacional de forma mundial de países que ya están vacunando hace mucho tiempo. ¿Por qué Paraguay no aprovechó ese tiempo? 8 meses, 7 meses, como en el caso de ustedes, como ejemplo, de poder hoy tener más cantidad de vacunas, don Norman. En primer término, hay que remontarse a un poco más, un poco menos de un año, 9 o 10 meses, cuando lo único que tenía disponibilidad del ministerio era el mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX era lo único que estaba disponible en ese momento. Suscribió el acuerdo del ministerio. Yo creo que eso está bien, era lo que estaba disponible. Se confió bastante en el mecanismo COVAX, esa es la realidad, y empezó la negociación bilateral con los laboratorios fabricantes de manera no tan intensa, capaz. Y el mecanismo COVAX tuvo sus retrasos. También tiene sus inconvenientes, tiene un desfinanciamiento, tiene problemas el mecanismo COVAX, esa es la realidad. Y ese retraso del mecanismo COVAX ha ocasionado el retraso de la campaña de vacunación en Paraguay. Ahora, señor Harrison, 0.4% representa el lote que llegó el viernes en el aeropuerto Silvio Petirossi de las vacunas rusas. 0.4%. Es prácticamente para cumplir con eso que Massolenia en su momento dijo, de en la segunda quincena de febrero van a empezar a llegar las vacunas. En este sentido, ustedes, el ofrecimiento logístico se extendería por un periodo de tiempo. Ustedes, porque imagino que también está el sector privado que en su momento va a importar las vacunas y va a requerir de este tipo de servicio de calidad que ustedes están ofreciendo. Por eso, para que también las autoridades estén al tanto de que el ofrecimiento de ustedes también es por un periodo de tiempo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Así es, José. Eso está también expresado en la misma nota, pero creemos que es importante que el arranque de la vacunación masiva, cuando el ministerio reciba dosis más importantes, va a requerir de una logística más ágil y sobre todo también una logística que tenga las condiciones de seguridad, porque tenemos que entender que si la vacuna pierde su cadena de frío, pierde su efectividad. Es así de sencillo. Entonces, todo el esfuerzo que hace el ministerio para poder conseguir, comercializar, traer para la aplicación y todo, bueno, nosotros lo que queremos es sumar. Juan Pablo, José, queremos sumar. Queremos sumar, queremos poner a disposición. Lógicamente que la inversión está hecha, así que eso fue lo que hemos extendido al ministerio y esa es nuestra metida, a colaborar y sumar. Don Norbert, no estoy buscando sacar ninguna opinión negativa, sino que constructiva dentro de este diálogo que tenemos aquí del foro empresarial. ¿Por qué hay tanta burocracia? ¿Por qué la burocracia mata? ¿Por qué procrastina tanto el ministerio de salud en este tema tan vital que implica salvar vidas y no toma las oportunidades como la que ustedes le están dando? Bueno, Juan Pablo, entiendo que el ministro tiene una difícil tarea de no solamente la vacuna es una parte de ella, no es todo. Ellos tienen una 360 grados. Lo nuestro es básicamente focalizarnos en un tema. Yo creo que si yo fuese el ministro y recibo un ofrecimiento, no voy a dudar en por lo menos visitar, ver, corroborar si todo lo que nosotros mencionamos en nuestra nota, que ellos vean internamente lo que hemos hecho presentando básicamente todo el centro logístico que tenemos hace más de 20 años. Pero bueno, son modos de ver las cosas y entiendo que cuando ellos crean conveniente analizarán nuestro crecimiento y acá estamos nosotros para poder colaborar. Por último, el ministro, el viceministro Rolón me contactó, él conoce el centro, él sabe de la calidad que tenemos en nuestro centro, así que no, eso, por ese lado no. Somos paraguayos y yo estoy para colaborar. Gracias, don Norman. Gracias, don Norman, José. Bueno, primeramente, como institución, por esta disposición solidaria que tienen para con el Ministerio de Salud Pública, puntos muy estratégicos, Juan Pablo, hay que decirlo, mencionaba, Encarnación Ciudad del Este, Caguazúa, Asunción, creo yo, Juan de Yotava, dice un famoso dicho, y definitivamente agradecerles como ciudadano paraguayo y también a nivel empresarial se ve esa responsabilidad social por parte de la Policlínica Sociedad Anónima. No, y ojalá que tomen estas manos de ayuda en general. Creo que todos estamos, como decía don Norman, hace un instante, queriendo que esto se solucione para el bien de todos y todas los paraguayos en nuestro país. ¿Algún mensaje final, don Norman, específicamente en relación a esto? José, Juan Pablo, lo que queremos es, el mensaje es, básicamente, que hagamos todos el mayor esfuerzo para conseguir vacunas disponibles. Invitamos al cuerpo consular, a todos, a conseguir las vacunas y a poder armar la parte logística o terminar la parte logística para que la aplicación sea lo más rápido posible. La vacuna significa reactivación. La vacuna significa que los mozos puedan volver a su restaurante a trabajar full time, que los restaurantes tengan la capacidad del 100%, no la capacidad reducida. La vacuna significa reactivación económica y de eso se trata. Entonces, cuando mayor vacunación hagamos, mejor va a estar el Paraguay más preparado para producir al 100%. O sea, esa es la realidad. Entonces, desde la parte del sector privado, nosotros ofrecemos esta colaboración y, bueno, ya las autoridades tomarán las decisiones convenientes que ellos crean convenientes. Es interesante eso último, ¿no? La vacuna implica reactivación y la vacuna implica volver a estar de vuelta en un país que queremos todos. Ojalá que realmente podamos tener como política pública única en relación a este año la venida de las vacunas, de cualquier mecanismo. Gracias, don Norman. Compartimos con el señor Norman Harrison un sondeo 5D que hacemos en nuestra página de Twitter. 319 personas ya participaron. ¿Qué le consultamos a la audiencia? ¿Te aplicarías la vacuna contra la COVID-19? Y esta cuestión de almacenamiento creo que es uno de los factores que la gente tiene en cuenta para tener confianza en cualquiera de las vacunas contra la COVID. Sí dice un 72%, no dice un 16%, tengo dudas dice un 9% y un 2% que dice tengo miedo. 319 personas que participaron. ¿Qué opinión le merece el señor Harrison? Bueno, es la realidad, el termómetro de... Existen esas dudas, pero en realidad hoy como ciudadano le digo que la vacuna, la vacuna que esté disponible, las cinco vacunas que están disponibles, las que lleguen hay que aplicar. Hay que aplicarse las vacunas. Es lo único que tenemos para prevención, más que todo lo demás que ya conocemos, los tapabocas, distanciamiento social. Pero eso implica, con la vacuna va a haber mayor circulación de personas, va a bajar la tasa de mortalidad, el sistema de salud se va a descomprimir. O sea, el beneficio que tiene la vacuna es innumerable. Por eso es que lo único que estamos levantando nuestras voces es para que hagamos el esfuerzo entre todos los paraguayos para poder conseguir las vacunas y aplicar las vacunas en el menor tiempo posible. Que tenga un excelente día. A las órdenes, Juan Pablo y José. Como siempre, un gusto charlar con ustedes. Igualmente el nuestro. Nosotros cerramos, José, nuestro foro empresarial. Es así, iniciamos la última semanita del mes de febrero. Nosotros te invitamos a que sigas asistiendo a los diferentes servicios informativos que tenemos aquí a lo largo del día en el Canal 5. Mañana a las 10 de vuelta con ustedes y como siempre nos despedimos deseándoles buenos días y buena suerte. Disfruta un verano de 10. Aprovecha estos beneficios en todos los hoteles del país. Con tus tarjetas de crédito continental todos los sábados de enero, febrero y marzo tenés 10% de integro y podés financiar todos los días hasta en 3 cuotas sin intereses. Más información en www.bankcontinental.com.py Continental. 40 años inspirados en la grandeza paraguaya.